Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ahorita vamos a desayunar o almorzar como quieran decirle Comida callejera aquí en Puerto Vallarta Son desayunos callejeros pero son muy tradicionales porque los puedes encontrar en todo México Eso es lo más básico para desayunar Y pues les voy a enseñar que son ahorita Vamos a enseñar lo que es Vamos para que ustedes conozcan cuando vengan a México Ah voy a comer esto, voy a probar esto nuevo Porque son cosas que no las encuentras en varios lados Si las encuentras en diferentes lados No, pero en diferentes lados del mundo digo yo Ah, ya te explicaste ¿Qué te tiene en los tacos? 2.80 el kilo 2.80 el kilo ¿no? Si se quieren todo también todo Jajaja Acaba rápido ¿verdad? El de las empanadas dice que si vendía todas se la acababan al rato que iba a vender Gracias Miren, ahorita nomás le vamos a echar lo que son las salsas Si, las salsas mexicanas Este lado hay salsas sin chile y hay cebolla Ah, ok, gracias Fíjense, los focos sirven para calentar la carne, estar como que no se enfríen Si, para que no se enfríen tan rápido Primero pues la pasan por aceite y después la ponen ahí para que no se eche perre Como ven ya aquí ya los preparé y eso es pura carnaza Si, eso se preparan como tú quieras porque hay salsas muy picosas y hay salsas que no tienen nada de chile Exacto Nosotros le echamos de variado porque no sabemos cuál es cuál Pero ahí van a ver nuestras expresiones Eso me dijo el muchacho que no picaban porque yo la verdad a mí no me gusta el picante Se ven muy ricos, eh, y provecho Deliciosos, dijeran Soltan con esas carnitas, eh Ah, en serio, no les dijimos que eran Las carnitas son carne de puerco, hermano Carne de puerco, de tunco, como ustedes le dicen Si, las carnitas son carne de tunco pero son como fritas, ¿no? Freídas, más que nada, en aceite No en aceite, no en aceite, en manteca ¿Cómo te pareció, Paul? Bueno Ah, salsa huichol Salsa huichol La típica de aquí de la zona Es de Tepic, Nayarit realmente, ahí la fabrican Hay que ir a la fábrica, Mario Hay que ir, de veras, un día hay que ir a ver cómo la hacen Porque es muy reconocida en casi todo México En casi todo México y es de aquí cerquita Sabe muy rica, la verdad se la recomiendo Y la valentina pues es de Jalisco Pero esa sí no sé dónde la hacen Ah, yo tampoco, pero yo pienso que en Guadalajara va a estar también No falte la coca, ¿eh? Me recuerden Es como el chocomil del mexicano Y el café Cuando se crece, ¿no, Paul? Ajá, exacto Con las piedras en los riñones Está bueno Es muy rica eso Aunque dañe, todo lo que daña es bueno Todo lo que daña es bueno Como las mujeres Cuando te dañan el corazón, ¿ah, Paul? Exactamente Ajá, ay, caray, Paul Me enchilé, no sé ¿Ya viste, Mario? Sí tenía enchilada la salsa Ajá, ya ando bien enchilado Nos habían dicho que de este lado De este lado Del lado izquierdo Había salsas que no picaban Pero como que había una Que sí picó, Paul Pues bueno, Mario, ahora sí ya terminamos Ya acabamos, miren Pero no nos gustó, ¿ah, Paul? No nos gustó Sí, listo, gracias ¿Cómo se llama aquí su lugar? Tacos Benja Tacos Benja ¿Ya cuántos años tienen aquí? Aquí tenemos 34 Wow 34 años más o menos Ya, ya En Vallarta tenemos Veniendo cabezas como 50 50 años Es que ya es un negocio familiar Lo que me imagino, ¿ah? Sí, porque ya había venido una vez Pero Estaban ahí adentro Se me hace, ¿ah? Estaba ahí No, pero quedó bien Quedó bien No, pues muy rico la verdad, ¿eh? No, pues estaban muy ricos la verdad Sí, sí, ahí Ahí se los vamos a recomendar Salud Papá, la onda crazy Y pues bueno Nos vemos Gracias Este lugar Este lugar está ubicado En lo que es en la colonia 5 de diciembre, Paul Sí, está muy cerca de aquí del malecón Está unas pequeñas cuadras Unas ocho cuadras diría yo Así quiero ver ¿Cuál es el nombre de esta calle? Pero si no lo encontramos Ahí se lo vamos a dejar En escrito Ahí en letras Cómo se llama la calle Y la esquina En la que queda Exacto Ahí se lo decimos Y pues bueno Vamos a continuar Paul Vamos a ir para Otro lado A ver Vamos a ver Que nos prepara el destino Y pues bueno Mario Y ahora sí Venimos a desayunar aún más ¿Verdad? Más desayuno Exacto Más felices nuestras panzas Pobre baño Pobre baño Y eso que nada más Es el desayuno Vamos a comer Tacos de queso Mario De birria Oh, de barbacoa Vamos a ver Si saben Voy a poner Cubre boca Yo también Porque Aunque estemos vacunados Y tengamos las dos vacunas O tres Hay que poner Cubre boca Exacto Y venden tacos De res De puerco Champaina Blanditos Y doraditos Son los tacos Que venden de birria Realmente Esta Realmente la birria Es de res O de chivo Y la que comimos Anteriormente Es de puerco De tunco ¿Qué precio tienen Los tacos de birria? 19 Ah, ok Como que es muy conocido Aquí, ¿verdad, por favor? Sí, es que aquí Estamos a unas cuadras De lo que es La playa de los muertos De hecho, allá se encuentra Allá, hasta el final Es playa de los muertos Exacto Donde se encuentra también Tiene el muelle Y aquí ya también Ya estamos cerca del centro Sí, es que todo está céntrico Aquí en Bahía Arca Todo se queda cerca Miren, como ven En cada ollita Tienen diferentes tipos De comidas De tacos De guisados Más bien, ¿verdad, Paul? Exacto Como ven Es un puestecito, Paul Mira, pequeño Ha de medir como Dos metros Tres metros Más o menos Menos Dos metros por un metro Y ve todo lo que venden, Paul Ve Aquí es un puestecito Ajá Más que como ya tienen Local adentro también Pues ya se extendió más Ya viste, Mario, también venden agua de sabor De Jamaica La tradicional de México De los puestos callejeros De México y de Puerto Vallarta Sí, son Agua de Jamaica Es la típica Tradicional de todo México Mira, arroz ¿Cuál te sirven? Arroz o Jamaica Ahí escriban Mira, Paul Están Esos tacos Están desde 1972 Ahí dice la fecha Miren Sí, miren Ahí dice Es señal Que son muy ricos Porque tienen demasiados años Y demasiada experiencia Tienen casi 50 años Si no es que 50 años ¿Verdad, Mario? Sí Imagínate 72 No, todavía ni nacía Todavía ni me creaban todavía Exacto Mucho menos yo Ni siquiera me tenían la idea Que me iban a hacer Dos de res y dos de champagena Porfa ¿Qué es la champagena? Champagena de cígado, corazón y bofe Las ligeras de... Ah, ok, ok Eh, ya llegaron los primeros tacos Vamos a prepararlos A ver Gracias Esos son tacos de champagena Dorados Dorados No, se ve rico, eh Yo lo quiero probar primero sin nada Vente, a ver Pues bien Como todo Buen puesto callejero A comer parados, Mario En la calle, eh Y en la calle Esos son los tradicionales de res De birria Ajá, de birria Pero igual muchos no lo han probado Igual muchos sí, muchos no Pues estos son normalmente conocidos Sí, pero saben muy ricos Claro, los que sí les quiero dar El dato Los de champagena Eso yo nunca los he probado, eh Yo tampoco Vamos a dar ahorita el probón Es un cero, Mario Saben buenos Porque es como carne blandita Realmente la champagena Me decía Me comentaba la señora Que los tacos de champagena Realmente son los dentro Que es el corazón Lo que es así Las cosas dentro Pues sí, sabe rico la verdad Te lo recomiendo Yo nunca había comido esto Y así se llama el lugar realmente Tacos de champagena Salud Dice Paul Provecho Es como güerito Sabe muy rico por dentro Está muy blandita la carne La verdad Te la recomiendo Igual se alcanzan a ver ahí Está delicioso Y pues estos tacos Realmente se encuentran Aquí en lo que es La calle Venustiano Carranza Que está realmente Es la calle que va Baja del túnel pequeño Los que viven en Puerto Vallarta O cuando vengan a Puerto Vallarta Van a saber que aquí Hay dos túneles Uno grande Y uno pequeño Y de hecho Es la avenida principal La de Libramiento Ajá Que de hecho es la principal Que pasan todos los camiones de carga Para ir hacia Polima Hacia Polima Ajá Pues saben muy muy ricos Te los recomiendo En plena avenida O en plena avenida Pues saben muy ricos Te los recomiendo Más los de champagena Pueden pedir los dorados O blanditos Estos son dorados Ajá Y pues Paul Hay que disfrutar Ahorita vamos a dejar Los platos ahorita Así Y los van a ver vacíos Ajá En un momento ¡Uaf! Y pues bueno Paul Somos unos depredadores De tacos Un segundo Muy marabunta Se dice aquí en México Marabunta Somos muy tragones De tacos Finalizamos el desayuno De hoy Ocho tacos Gracias Nos vemos Gracias Adiós Y pues bueno Esperemos les haya gustado Este video Ya hemos llegado A otro final del video Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos A las cuentas de Instagram Que va a aparecer por aquí También recuerden Seguirnos en Facebook Ya tenemos Facebook Para que ahí vayan a ver Todos los videos Que hemos subido también Aquí a YouTube Pero ahí es más fácil Para que los compartan ustedes Y espero les haya gustado Este desayuno callejero Que se vive aquí en México Que es muy tradicional Que todo el mundo salga Muy temprano a desayunar Exacto Todo el mundo Todos Y pues estos son Platillos típicos De desayuno Aquí en México También recuerden comentar Ahí Que les gustaría ver Si les gustó este video También dejen mucho Sus likes Hasta el siguiente video Nos vemos ¡Suscríbete al canal!